Acabo de venir de Cozumel, del campeonato del mundo y la razón de hacer este vídeo es para darme un poco mi opinión de todo lo que está aconteciendo con el tema de los Broly y de la selección española ya que bueno, tuve la oportunidad de poder vivirlo en primera persona Con el tema de los Broly, creo que todo el mundo tiene que saber que existen dos reglamentos, uno que es el de la selección española donde queda muy claro que la ayuda interna dentro de la carrera entre competidores está prohibida pero si es verdad que es un poco ambigua lo que es el reglamento de la ITU en el que cabe la interpretación de diferentes cosas a la hora de una ayuda interna Está claro que hay dos cosas, una es que tú contrates a alguien para que te ayuden en carrera y te vayan empujando, que es muy descarado y evidentemente está prohibido o ayudar en casos puntuales, que creo que por ahí es donde más se ha podido tirar la federación en el sentido de permitir que no se descalificara a los hermanos Broly, en este caso a Jonathan ¿Por qué? Porque ya ha habido antecedentes, ha habido casos de los dos tipos en que se ha ayudado y no se ha descalificado, no ha pasado nada como es el caso de Melanie ayudando a Vanessa a ponerse el casco en una de las pruebas cuando hacía mucho frío o en mi caso propio que por ejemplo a mí no me dejaron en una prueba hace ya años cuando no había series mundiales y no copas del mundo clasificatorio para el mundial, creo que fue en Filipinas donde le pasó exactamente lo mismo a Poliansky y yo fui a ayudarle, él iba a ganar, yo iba de cuarto y cuando ya a falta de 300 metros vi que empezaba a darse contra los coches y se derrumbó, yo fui a ayudarle y el juez no me dejó, no me dejó ni que le tocara y que pasara la meta, entonces pasé la meta, me volví y le empecé a animar para que se levantara pero no podía tocarle, al final se pudo levantar andando, quedó octavo consiguió los puntos para clasificarse para Copa del Mundo antes no eran las series mundiales sino que era por ranking mundial para ir al campeonato del mundo que también era importante entonces yo creo que allí lo que se vivió entre todos fue un poco dos cosas, primero el ambiente, había gente que hasta se le saltaban las lágrimas a ver las imágenes de Bromley empujando a su hermano Jonathan al igual que después de la carrera era posiblemente el tener que reclamar debido a que se están jugando la clasificación general de las series mundiales pero creo que en este caso se pudo más el espíritu de compañerismo, de ayuda y demás pero no todo es oro lo que reluce, es decir, cuando Alistair pasa, ayuda a su hermano, le pasa él se enfada, ni siquiera va a atender a su hermano sino que lo tira como diciendo madre mía, otra vez, te ha vuelto a perder otra vez la serie mundial se llevas un poco las manos a la cabeza eso es lo que hizo él también tuvo su encontro con Mario Mola y luego pues bueno, también contar que aparte de esto, pues bueno Mario y Alarza son justos vencedores y creo que los dos son dos personas que saben que compiten también con dos grandes triatletas y después del evento, una pequeña fiesta, una pequeña cena con muchos profesionales y os puedo prometer que ninguno, ni siquiera se habló del tema en esa cena todo el mundo asimilaba que bueno, que fue un momento puntual en que se le ayuda a cruzar la meta pero ninguno estaba en contra de los hermanos Broly más que nada por el espíritu de compañerismo y de sacrificio y de lucha luego ya están todos los temas de evidentemente de que claro, hay mucho dinero de por medio de que hay también un podio de por medio a nivel nacional que es muy importante donde yo creo que España seguirá reclamando, si es lo que han dicho en las noticias pero los deportistas ni se planteaban ni siquiera cuando estaban hablando por la noche el decir, madre mía lo que han hecho, han ganado, tenían que haber sido descalificados sino que digamos que había ganado entre comillas el espíritu de saber cómo son los Broly que son dos deportistas que luchan hasta el final, lo dan todo van al límite, evidentemente lo han demostrado y cuando se tiene mucho respeto a estos deportistas como evidentemente a todos, pero en particular al campeón y su campeón olímpico ni se sacó el tema, se le está dando más bombo fuera de lo que es el triatlón que bueno, que dentro luego está el tema de la táctica de esa asociación española creo que fue un acierto llevar a Pablo de la pena al evento lo que pasa es que si es verdad que si España quiere tomar esa iniciativa o esa táctica como están haciendo los ingleses al final hay que tener en cuenta que hay que planificarlo igual que lo han planificado los hermanos Broly llevan planificando entrenamientos con Vargas y que la ayuda 6 años, Vargas lleva entrenando en Leeds con los hermanos Broly 6 años, esto no es cuestión de una sola carrera, vengo y ayudo a una sola carrera porque Pablo tiene un nivel espectacular pero también hay que tener en cuenta que viene de dos pruebas dos pruebas que son dos medios, campeonatos de España y encima él tampoco ha hecho tantos olímpicos tú puedes ser muy bueno, puedes tener un nivel extraordinario pero si no tienes experiencia en series mundiales es muy difícil a la primera llegar, besar el santo, ayudar, estar adelante la cabeza tuvo mala suerte porque se quedó cortado no por su culpa sino por otro triatleta pero si al final la federación decide empezar a hacer estas cosas en el caso del seleccionador pues veremos un seleccionador y una federación española más activa en las decisiones de clasificación y estrategia del equipo español porque claro, llevar a un competidor a ayudar a ganar medallas a otros significa también el que otros triatletas se tengan que quedar en casa entonces va a estar bonito, yo creo que cuando los próximos cuatro años del ciclo olímpico va a estar muy bien porque tendrán mucho más importancia las decisiones del seleccionador al igual que también, pues bueno, veremos cómo se organiza esto porque España al final tiene a unos deportistas que pueden ganarlo absolutamente todo ¿a quién ayudas? a unos, a otros, ayudan entre ellos al final el caso de los Broly, más que una estrategia inglesa hay que tener en cuenta que es un caso especial, son hermanos y al final ellos son dos, son muy buenos y tienen una tercera persona que siempre está ahí, que es Richard Vargas, ayudando no es que tengan un equipo inglés detrás que les esté apoyando, no es que los dos han decidido que Vargas le ayude entonces España puede tener su estrategia pero hay que armarla muy bien para ver a quién beneficias o a unos o a otros, o llevas a uno que ayuda a todos recordemos lo de Xavi Llobet en su época que al final, pues bueno, en mi caso, pues no salió bien y Javi Dino ya tenía que abrir esos Juegos Olímpicos en vez de Xavi pero bueno, estaba así programado y planificado llegamos a una nueva época del triatlón, una nueva era creo que va a ser muy interesante a todo el mundo nos viene bien lo que ha pasado con, digamos, a nivel mediático está muy bien que sepan lo que cuesta cruzar la meta y que hay que luchar hasta el final y que no hay que dar nada por vencido hasta que no se cruza la meta así que bueno, este es mi análisis y la verdad que ha sido una experiencia increíble por haber vivido todo esto de cerca un saludo a todos así que y y y y